Si quieres, acomódate esto para que te queden por la mano de cerca. ¡And we're on! All right. ¿Va a ser en español o en inglés? En español. Ah, pues sí, pues es que puedes. Ok, bueno. ¿Quién va a ser la audiencia? Bienvenidos de vuelta a lo que sería Winners Semi-Finals. Mejor 3 de 5. Red Panda actual top 1 de El Paso versus vos, nuestro All Might de Chihuahua. Literalmente porque es uno de los mejores jugadores de ahí y porque está bien fuerte. ¡Míralo! ¡Mira sus brazos! Hasta parece que tiene One for All siempre. Pero bueno, empezamos el juego número uno. Vos contra Grey Panda. Vos corteando al Mark tan característico a veces que es él. Me gusta mucho cómo juega él con Mark y Grey Panda que se ve que tiene una variedad de personajes muy buenos. Tú me haces que ese vato juega con medio roste. Usa más personajes de los que tú puedes contar en ambas manos y no me sorprendería así en todos los dedos de los pies, de las manos y... ¡Órale pues! Entonces se ve que esto es un match prometedor, ¿no? Exactamente. Ok, mira. Vos leyó ese... ¡Uy! Ok, muy bien. Realmente estoy muy emocionado por este matchup porque estamos viendo dos colosos. Dos personas... Sí, nos pegan muy fuerte. Dos personas que no manchas que realmente... ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Tomando el primer stock post. Le falló el backer. Muy buena, sí. Le falló el backer y no pudo que quede. No, no, desaprovechó el boss. Ok. 27% muy buenos ahí en el tablero. Ahora sí. Rolín. Ok, get up attack. Perfecto. ¡Uy! Te aplaudo tu intento y te quito tu stock. Perfectamente. El spacing muy bueno. Sí, muy buen spacing para que no diera el downfield de Marth que pues es uno de los mejores. Tiene muy buen rango. Yo creo que de los personajes de... ¡Uuuh! 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 82. ¡Sí fue! Tres cuartos de stage. ¿Cuánto duró eso? Fue un match muy corto. Un minuto y medio. ¡Wow! ¡Wow! No, no. Me sorprende porque esos últimos dos stocks salieron con Smash... Foggersmash que como que no te los esperabas pero... Sí. Primero el de Red Panda con su aplauso. Sí. Muy buen spacing pero igual vos y sabes qué, mira yo también tengo lo mismo. No más que lo mío pega muy fuerte en la puntita. ¡La puntita! ¡Oiga! Ok. ¡Oh! Cambió Mario. No sé si yo muy seguro con Marth y le va a sacar... Primero nos mintió de que nos va a sacar el más pero ahora nos va a sacar de Claude. Nos va a sacar el Genkai Bokoe. Y pues veamos porque Red Panda está muy bien familiarizado con ese matchup. Sí, sí. Sí está muy familiarizado. Sí, con Claude. Ok. Entonces... ¡Oh! Los mind games. Eso yo creo que no tiene mucha ventaja porque no hay muchos Marios que digamos en el paso ¿verdad? No, en el paso sí hay muchos Marios. Sí, hay muchos Marios. Tenemos como tres muy buenos y algunos otros dos que no... Que se defienden. Ah, que se defienden pero no están al mismo nivel. Ok, ok. Mira, errores de ambos jugadores iniciando. Mario, Boss con el Bear en escudo que digo yo que Boss se sintió... Se debería haber sentido un poquito más seguro con Mario pero realmente no veo que le esté dando mucho fruto aquí. Ok. Inmediatamente empezando muy bien. ¿Ese ting-dong? Ok. No, no. Acancé a esquivar. Mira, todas las veces lo esquivo. Digo, ya lo sé, ya me la sé. ¡Uy! Uy, estuve muy cerca de eso. Sí, muy cerca de ese jab-lock. Muy, muy cercano. Y yo creo eso si hubiera sido muerte, ¿no? No, no te quedas. Considerando el range. Con ese range y a esa distancia creo que muy apenas iba a sobrevivir. Sí, hubiera alcanzado a matar y con buen TI no hubiera... Sí, lo hubiera podido. Pero bueno, no hablemos del hubiera, hablemos de lo que estás haciendo. Sí, exactamente. Tiene mucho daño Mario, pero... Sí, tiene mucho daño, pero... Pero... Uy, up tilt. Pau, una cachetada. Iba a comentar que iba a batallar mucho para matar porque ya no estaba en el rango del ding-dong, pero... Sí, pero mira, dijo, yo tengo mi cachetadita chida para poder matar. Oye, ok, veo muy, muy buenos los intentos de Boss al intentar limpiarlo con... estampándolo contra el stage porque ya lo hice una vez. Entonces lo único que tiene que hacer es tomarlo un poco impredecible y ya con eso debería estar bien. Mira, sacando el lingering hitbox, o sea, el hitbox, qué dura. Sí. Ok, como lo único que tiene que hacer Boss... es muy importante que Boss mantenga... no deja aterrizar a BK para que no le deje hacer nada. Exactamente. Pero Red Panda es muy inteligente. Uh. Muy bien. Muy inteligente. Muy inteligente en estar evadiendo, pero... Pero nadie se evita un cabezazo de Mario. Exactamente. Y eso todo el mundo lo ha comprobado. Ok, el trip, ok, muy, muy inteligente. ¡Yo! Le ganó. Él iba a ser a B, pero ese grab salió más rápido. Ok, veo que como que se le fue la onda realmente a... O fue intencional. Sí fue intencional. Ok. Ok, al parecer fue intencional. Ese down throw. Ok. Lo que quiere Boss es sacarlo del stage. Lo empiezo a seguir. Estoy... Ok. Ese bolita de fuego yo pensé que era motivo para aquí, pero al parecer no. ¡Ting dong! ¡Ting dong! Era el rango perfecto. Uno, uno. Ideal, el fíjate él. El rage y el porcentaje de Mario. Exactamente. Muy bien. Qué... Qué inteligencia de porcentaje por parte de Red Panda. Es impresionante. Sí, él es muy buen jugador. Siempre está al tanto del tiempo, del stage, del porcentaje. De los ceilings, de las plataformas. Me imagino que hasta se me parecen los agoninos de las plataformas, ¿no? Sí. Él se sabe mucho a frame data también. Se sabe los porcentajes, se sabe el rage. No, no. No, no. Es un jugador que estudia realmente el arte de este juego. ¡Yo! Ahí está Tony Stark. ¡Uh! Bueno, disculpen, disculpen en este momento Invitados increíbles en esta convención. Pero es que se aparece... Tenemos aquí un... Al doble. Tenemos a una persona que se parece mucho a Tony Stark aquí en el edificio. Bueno. Bueno, a parecer están tomando el tiempo. Se están tomando su tiempo porque no quieren cometerse algo de lo que se van a poder... ¡Yo! ¡El Capi! ¡El Capi! ¿Es en serio? ¡Sí te va a sacar el Capi! ¡Uh! No, el Capi. Ok. Siempre es... Siempre es muy emocionante ver un Captain Falcon en este nivel tipo de nivel de juego. Muy alto. Es... Es súper agradable ver a... ver a Capi. Oh... Está bien, hay un momento de discusión entre los jugadores. Creo que están hablando del... Están hablando al parecer de... Están hablando al parecer de... Creo que hay... ¿Por qué? ¿Por qué cambiaste después de que había decidido? Ajá. Entonces yo creo lo van a volver a elegir o no sé qué es lo que está pasando. What happened? What happened? Bueno, como siempre, recordar que... Oh, creo que es algo del... Oh, ok. Ah, va a estar la pausa. Ok. ¿No? ¿Adi? Oh, pero no. Va a ser el Counter-Pick Amar. Ok. No, creo que sea un Counter-Pick. Más bien es como que se sintió un poco más al gusto. Sí, más bien como que... como que ya no le dieron ganas de usar el Capi. Ajá. Un poco decepcionante. Sí. Porque ya nos habíamos emocionado. Sí, exactamente. Eso nos gusta. Pero a ver... Nos veitea, dice, ¿sabes qué? Voy a sacar Capi. Sight. Quizás era un mindgame para contra el Red Panda. Sí. Era un mindgame contra el Red Panda. No, pero este match está... se ve muy... Ok. Veo que el Red Panda está empezando a tomar un libro de una página del libro de Marth. Empezando con el spacing por medio de los backers. Oh, hace mucho daño. Hace bastante daño. Lo único que queda es tener cuidado con el Tink-Doo. Zero to Death. Muy inteligente Red Panda. Sí. Evadió todo. Mira, lo está haciendo muy bien. Está haciendo muy bien el spacing, desperdiciando ese Giant Punch, pero bueno, realmente está... veo que está... se está... está siendo muy inteligente con los... con la manera que se está jugando. Pero pues realmente hay que tener... Igual Buzz no se va a dejar eso. Buzz... Lo que pasa es que hasta cierto punto como que yo veo que Buzz no tiene experiencia de matchup. Te lo digo porque Chihuahua no hay muchos Donkey Kongs. Sí, parece ser que... se está anotando que está prendiendo el matchup. Sí, apenas está prendiendo... Ay, está prendiendo el matchup. En lo que está jugando. Sí. Entonces, lo único que hay que hacer es que tener un poco de cuidado es lo... ¡Oh! El counter. Increíble. Buenísima. Y Buzz ni se inmuta. Ni se inmuta. pero ese es un momento de peligro. Ya está el del Tink-Doo range. No, no está el porcentaje de Tink-Doo. Ya salió el porcentaje de Tink-Doo. ¿Marth? Bueno, yo lo digo porque soy Marth Main. Y Marth, yo conozco los porcentajes de Tink-Doo porque, más que nada, porque yo los he estudiado. Ok, Dash Down Trip no va a ser suficiente para matar, pero sí, sí le va a pegar un susto. el back air. El back air. Sale más rápido que el initial beat. Porque pega como mula. Exacto. Nada, un kick kick porque pega como mula lo mata y se va a llevar el juego número 2 Red Panda. Veo que Buzz se está sintiendo Está un poco agitado. Bando 1, favor de Red Panda. Este, está un poco agitado. Lo único que hay que hacer es llevarla calmado y ya con eso debería de poder. ¿Tú qué opinas? ¿Tu gallo la neta es Red Panda? Ah, obviamente. Sí, Tienes que apoyar al jugador local. Ajá. Entonces, ¿cómo? Sí. ¿Cómo la ves? ¿Está nervioso? ¿Está jugando de manera diferente? No, pienso que por ahora está jugando muy bien. Quizás le están afectando un poquito los nervios porque no está fallando algunas punishes. para nosotros está muy bien. Ok, está jugando a un nivel bastante óptimo. Ajá, exactamente. Ok, perfecto. Y yo he visto el capi de Buzz. Realmente es algo impresionante. A mí me gusta mucho. Pero está haciendo muchas cosas que yo realmente me cuestiono por qué las está haciendo siendo que Buzz no juega así en Chihuahua. Este yo creo que está un poco nervioso. Ok, empiezan los capi combos. Ok, vi ese inicio pero realmente no estoy seguro si tiene Super Armor. No. No está en Tick Tom% no. De кадنا. Quizás otro grupado. No. Ok, muy buen DIY pero ya no va a estar en porcentaje de Tick Tom. Ahora tiene que hacer a fuerza su 50-50. Uy, se le fue la rodilla. Uy, uy. Anda con todo. Y dice, ¿sabes qué? Mira, ya no me gustó la manera que juegas. Voy a ir Super Agro pero le está costando. Está adaptándose muy bien Red Panda Está leyendo las opciones de FOSS y las está limitando. Ok, sí, las está limitando y yo veo que eso le estaba beneficiando muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos en Game 4, posible Last Stock Situation para FOSS. Es un tournament stock y lo único que hay que hacer es que hay que tener un poco de cuidado. Si es algo difícil es posible, pero tiene mucho trabajo que hacer ahora. No, pero fíjate, FOSS es un jugador muy inteligente. ¿Los de la comunidad no me han dejado de meter? ¡No, no, no, no! ¿Doble backer? ¡Oh, el GIMP! Increíble. Es muy raro que Red Panda vaya por GIMP. Si vaya por algo, vaya por un GIMP. Pero, pues, hijo, ¿sabes qué? Mira, aquí está seguro. Ajá, estoy seguro. Exactamente. No me voy a arriesgar mucho. Así que, ni modo. Muy buenos juegos para Moscú.